El Rally Guanajuato 2021 dio arranque el pasado viernes 12 de agosto en la capital del estado, siendo la salida la Alhóndiga de Granaditas. Fue el presidente Alejandro Navarro Saldaña quien dio el banderazo. Pero este no solo fue un evento deportivo, sino toda una alfombra roja de políticos, pues sin importarles el partido, color o ideales, el alcalde de Guanajuato capital invitó a los presidentes electos de distintos municipios. Entre los presentes se podía ver a Juan Carlos Castillo Cantero de San Diego de la Unión por redes sociales progresistas, Moisés Maldonado López de Tarimoro por el PRI, Leonardo Solorzano Villanueva de Pueblo Nuevo por Movimiento Ciudadano, Edgar Javier Jacobo de Doctor Mora por Morena, Luis Alberto Mondragón de Jerecuaro por el PRI y Alma Denise Sánchez Barragán de Moroleón por Movimiento Ciudadano. Esta última se le pudo apreciar siendo acompañada por un fuerte cuerpo de seguridad. Cabe recordar que la presidenta electa quedó en sustitución de su madre, Alma Barragán, quien fue asesinada en pleno mitin político el pasado 25 de mayo del año en curso. Pero a pesar de la ola de violencia que se vive en el estado y sin dejar a un lado la ola de contagios por el mortal virus del COVID-19, los electos presidentes se reunieron a comer de la mano del presidente de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, para pasar un buen fin de semana. ¿O será que estos estén planeando algo? Esto podría apuntalar para una futura alianza e ir amasando el terreno de quién podría ser el futuro gobernador de Guanajuato. Pero apenas está pasando el proceso electoral y los políticos ya están tanteándole el agua a los camotes, pues nunca se había visto tanta amistad entre los colores. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera. região Shiny Falcon 9 Example 4 DRAK 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 UNCH DRAK DRAK